Nosotros confiamos en que finalmente la medida de sanción del Senado sea convertida hoy en ley y confiamos en que el debate también aporte una mirada federal de lo que significa el sostenimiento de los sistemas de transporte urbano de pasajeros en la Argentina. La ciudad de Buenos Aires es la única ciudad de la Argentina que no sostiene su sistema de transporte urbano. Ya no solamente se trata del incumplimiento de un acta que firmó el jefe de gobierno de la ciudad y que después unilateralmente desconoció, sino que es negarse ante la opinión mayoritaria de los legisladores, tanto de senadores como diputados, que seguramente van a aprobar este traspaso de manera contundente. Así que obviamente que tienen en su facultad la decisión política de hacer lo que les parezca. Simplemente creo que es un error, digamos. Fue un error desconocer el acta y sería un error desconocer el pronunciamiento tan contundente por parte del Congreso. Así que yo reflexiono que lo mejor para todos, sobre todo para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, sería que el jefe de gobierno reflexione y que retome el camino del acuerdo que me parece que es lo más razonable. Me parece que de las cuestiones hay que hacerse cargo, no buscar permanentemente atajos para no hacerse cargo de los problemas. Los problemas cuando a uno le toca gobernar hay que resolverlos, ¿no? Y hay que resolverlos en el sentido positivo que es el sentido de mejorar la calidad de vida a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que esto es lo que tiene que haber y creo que esto es lo que aspiran todos los ciudadanos porteños, que su jefe de gobierno se haga cargo de su sistema de transporte, digamos, ¿no? Yo se los quiero decir con absoluta honestidad, a mí me resulta inimaginable llegar a Rosario y encontrarme con que la intendenta de la ciudad de Rosario decide no hacerse más cargo del sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, que todos los ciudadanos argentinos, los rosarinos, los cordobeses, los santafesinos, los mendocinos, los tucumanos, sostenemos en cada uno de nuestros municipios nuestro sistema de transporte urbano de pasajeros. Y nuestros municipios definen la metodología, la calidad, el recorrido de ese sistema de transporte, la frecuencia. Entonces, me parece que esto es lo razonable, digamos, es de sentido común que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más allá de todo, es de sentido común que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cumpla un acta y ahora cumpla una ley.